En primer lugar, va a disertar la profesora Silvina Romano. Silvina Romano y el profesor Jorge Medina son quienes nos están acompañando de manera virtual en esta actividad esta tarde. Silvina se va a referir o va a hacer una conceptualización del lawfare y una revisión de su impacto en las democracias latinoamericanas. Silvina es investigadora del CONICET por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es postdoctora por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Postdoctora también por la Universidad Nacional de Córdoba. Y doctora por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba también. Licenciada en Historia y también en Comunicación Social. Silvina ha escrito libros y artículos muy importantes referidos al lawfare y además ella coordina el observatorio del lawfare de la CELAC, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Estrategia y Geopolítica. A continuación disertará el profesor Jorge Medina. Jorge es exfiscal de Cámara en lo criminal, profesor de Derecho Procesal Penal, Derecho Penal Económico y Estudio de la Realidad Nacional en nuestra casa, en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y va a referirse a una mirada sobre el lawfare desde la experiencia del Ministerio Público Fiscal. Luego, el doctor Eduardo Massa, él es abogado, ha sido asesor letrado y de menores de Río Cuarto, juez de instrucción y menores en Río Cuarto, con juez federal de Río Cuarto, co-redactor del anteproyecto de Código Procesal Penal de Córdoba, convencional municipal de Río Cuarto, vocal del Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba, legislador provincial, miembro del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba, miembro de la Sala Penal del Consejo de la Magistratura Nacional y miembro de la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro. Eduardo se va a referir al lawfare como mecanismo de persecución política en el Estado de Derecho, una perspectiva histórica. El doctor Oscar Testa, aquí a mi lado, se va a referir o va a realizar un análisis sobre el lawfare desde el lugar del juicio. Oscar también es abogado, ha sido jefe de despacho del Juzgado Civil y Comercial de Primera Nominación, juez correccional, vocal de Cámara Segunda en lo Criminal, miembro de la Sala Penal del Consejo de la Magistratura Provincial, miembro titular del Consejo de la Magistratura de la Provincia, por el estamento de jueces del interior, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, actual Secretario de Derechos Humanos de ATE y CTA, seccional Río Cuarto, e integrante del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra universidad también. Y finalmente, el profesor Santiago Polop, también es docente de nuestra casa, se va a referir al lawfare o justicia de la venganza. Santiago es licenciado en filosofía, licenciado en ciencia política, doctor en ciencia política por la Universidad Nacional de Córdoba, postdoctorado en educación en América Latina, también por esa institución, y es profesor en nuestra facultad de filosofía del derecho para las carreras de abogacía, filosofía de nuestra facultad, y análisis político en la licenciatura en ciencia política, también de nuestra facultad. La verdad, un lujo para nuestra facultad, para nuestra institución, un lujo la presencia y la participación de estos disertantes. Para terminar esta presentación, simplemente recordarles, esta actividad está prevista para dos jornadas, esta es la primera, en la que se va a abordar desde la perspectiva de la política y el derecho, y el día viernes, pasado mañana, desde la perspectiva de la comunicación y los medios. Estas actividades han sido organizadas de manera conjunta, el equipo organizador está integrado por el profesor Santiago Polop, el profesor Osvaldo da Costa también aquí presente, Santiago desde el departamento de filosofía, y también, como decimos recién, de ciencias jurídicas, políticas y sociales, Santiago además es vicedirector del departamento, Osvaldo da Costa es docente de nuestro departamento de ciencias de la comunicación, en la facultad, también aquí presente, y el profesor Pablo Salinas, que es docente también del departamento de ciencias jurídicas, políticas y sociales, y también es el vicedirector. En el caso de la jornada de hoy, tiene la participación virtual de Silvina y de Jorge, y en el caso del día viernes, van a ser todas presentaciones de manera presencial. Muchas gracias, muchas gracias a todas, a todos. Comenzamos entonces con las disertaciones, y le damos la más cálida y cordial bienvenida a ambos, pero particularmente a Silvina, que comienza entonces con su presentación. Muchas gracias, y adelante por favor, Silvina. Bueno, hola a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es muy emocionante participar con gente que también tenga tornada cordobesa, me aleja mucho. Así que bueno, no quiero hacer mucho preámbulo, porque hice una presentación muy cortita, pero esquemática, porque soy de todas estas personas, una de las que no viene del ámbito del derecho, y me parece importante plantear la multidimensionalidad del fenómeno de Laufer. Así que a ver si logro compartir. Ustedes me dicen si ven. A ver. Siempre me parece que ayuda. ¿Ven ahí? Sí, se ve bien, Silvina. Sí, sí. Perfecto. Bueno, esto es Laufer, una perspectiva multidimensional. Me voy a poner el cronómetro para tratar de cumplir con el tiempo, así todas y todos tenemos tiempo de participar. Voy a empezar por la definición más usual de Laufer, que es, se dice Laufer o guerra jurídica. Le dicen que es el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política. La aplicación de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial. Ahora, quiero aclarar que desde el ámbito académico, el Laufer en sí mismo es un campo disciplinario en construcción. Se puede estudiar desde muchas disciplinas, esto, sociología, ciencia política, relaciones internacionales, derecho, por supuesto. Y lo que les voy a proponer ahora son tres posibles abordajes, muchos que hay, pero bueno, los que se vienen utilizando, me parece, con más asiduidad hasta ahora. Y muy esquemáticamente, esto por supuesto, y va a votar en absoluto la cantidad de cosas que haya escrito sobre esto, etc. El primero es el planteo desde el ámbito militar, que plantea Laufer como una forma de guerra, como una guerra. El segundo es el vínculo de Laufer con la judicialización de la política desde arriba. Y el último, que es el que me interesa un poquito compartirles, que tal vez es lo que planteamos con más énfasis desde el observatorio de Laufer de Celal, es el Laufer como herramienta de desestabilización desde una perspectiva multidimensional. Entonces, el origen militar, si alguno de ustedes, del público, los propios profesores o profesionales que están en la mesa, leyeron algo de Laufer, seguramente se encontraron con esta definición, la definición de Charles Landlap, un militar estadounidense, que retoma este concepto que viene de la década de los 60, pero lo utiliza, fíjense, en un momento particular. Después del ataque a las Torres Gemeras en 2001. Y plantea Laufer como, digamos, una guerra, la vida de la ley, ¿no? Pero que se juega en contra de Estados Unidos, ¿no? Dice que los débiles, los que no pueden enfrentarse militarmente a Estados Unidos, utilizan los recursos legales, por ejemplo, las demandas contra el Estado de Israel desde ONGs o fundaciones palestinas, por el abuso de los derechos humanos. Entonces, plantea cómo los débiles tienen que recurrir a la ley para enfrentarse a un poder más importante, a uno de los ejércitos más grandes del mundo, como es el de Estados Unidos. Y lo plantea como una guerra no convencional, ¿no? Uno de los componentes de las guerras híbridas. Ahora no nos vamos a profundizar en lo que es una guerra híbrida, pero sí me parece importante mencionarles que Dunlap lo plantea Laufer como una guerra por otros medios que sería por medios suaves, no violentos o menos violentos, más baratos, por cierto, que un enfrentamiento directo o militar. Y está pensando, por ejemplo, en las sanciones económicas. Ya después, si quieren, podemos hablar más de eso. Pero esta es la perspectiva de Dunlap en un principio. Y luego, con el paso del tiempo, lo que hace Dunlap es plantear que así como se usa este Laufer contra Estados Unidos, Estados Unidos tendría que usarlo como política exterior a esta vía, utilizar la ley como arma contra sus enemigos en cualquier lado del planeta, ¿verdad? Y ahí después vamos a esa parte. Lo que planteamos desde el Observatorio de Laufer y desde perspectivas como la de Carol Prohner y una cantidad de juristas y perspectivas geopolíticas en América Latina es retomar el concepto, pero desde otro lugar, invertido, es una provocación. Es decir, yo tomo el concepto planteado en Estados Unidos y voy a decir que es exactamente lo contrario, que Laufer puede ser interpretado como una guerra jurídica contra un enemigo político, una guerra por otros medios implementada por potencias como Estados Unidos contra Estados o grupos de otros Estados que amenacen de algún modo los intereses del sector público-privado de Estados Unidos y sus aliados. Es decir, cómo Estados Unidos utiliza vías legales para liquidar, aniquilar a un adversario político. Y aquí viene un aspecto grave, que es la intervención en aparatos judiciales de parte de Estados Unidos por diferentes vías, directas o indirectas. Esto tiene que ver con cómo la ley de Estados Unidos, por ejemplo, la ley anticorrupción de Estados Unidos, que es la Foreign Corrupt Practices Act, se aplica en cualquier lugar del planeta. Es decir, cuando Estados Unidos identifica alguna actividad corrupta en su territorio, de un individuo, una empresa, proveniente de algo que tiene origen en otro territorio, aplica esa ley anticorrupción apelando a una universalidad de su propia ley. Yo creo que las sanciones económicas aplicadas contra Irán, por ejemplo, o contra Venezuela, van en este sentido. Digamos, nadie puede resistirse a eso, aparentemente. Y el encarcelamiento y probable, esperamos que no, extradición de Assange, está en este sentido. De esta ley de Estados Unidos convertida en un arma para aniquilar enemigos y que parecería operar en cualquier espacio del planeta sin ningún tipo de contrapeso. ¿A qué obedece esto? ¿O cómo es que esto sucede? Bueno, rápidamente me parece que tiene que ver con un orden centro-periferia, un sistema internacional asimétrico, donde desde ciertos estados se define qué es la ley, qué es la guerra, la paz, o cuál es la jurisdicción, dónde empieza y dónde termina la jurisdicción, por ejemplo, en este caso, de la ley de Estados Unidos. También se define el lawfare, por ejemplo, como una guerra por otros medios menos violenta. Es cierto, pero lo que pasa es que las sanciones o cualquier tipo de guerra híbrida también tienen un impacto brutal en la población y el lawfare, como vemos en América Latina, esta guerra política o guerra contra la política por la vía judicial mediática tiene un alto impacto en nuestras sociedades. Lo estamos viendo en la polarización, en el nivel de violencia. Entonces, pero desde allá se define como algo suave. Y cómo la periferia es identificada desde estos países centrales como espacios débiles en términos legales, que deben ser asesorados, que deben ser modernizados. Y acuérdense que desde la década del 80 hasta ahora, en América Latina, vivimos en un proceso de permanente modernización de nuestros aparatos judiciales, asesorados desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por ejemplo, a través de cursos del Banco Interamericano de Desarrollo o de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos. Es decir, eso es un hecho, pasa todo el tiempo. El juez Sergio Moro participó, por ejemplo, de uno de esos cursos, que fue uno de esos proyectos, que fue el Proyecto Puentes, por ejemplo. El juez Sergio Moro es uno de los principales responsables del Lava Yato y del encarcelamiento de Lula da Silva en Brasil en 2018. La otra visión, nosotros hasta ahora vimos la oferta como guerra. La otra visión es la oferta como judicialización de la política, que probablemente tiene mucho más que ver con lo que nos van a contar los especialistas en Derecho. Cómo el aparato judicial se encumbra por encima de los demás aparatos del Estado y va definiendo el tiempo de la política planteando a partir de un doble rasero de la ley, a partir de eliminar candidatos, por ejemplo, a elecciones por la vía jurídica y sobre todo cómo las Cortes, o sea, con el Poder Judicial, se arroga esta cuestión de marcar la agenda política. Pero no quiero hablar mucho de esto porque me parece que ya lo van a hablar otros especialistas. Y aquí para mí está la clave de una posible lectura del Laufer desde una perspectiva multidimensional. Fíjense, en el cuadrito arriba, bueno, para mí a la derecha, pero cuando dice ámbito judicial, ese es el ámbito que en general vemos del Laufer, o que se nos muestra. Cómo está vinculado el Laufer al aparato jurídico, que es un poco lo que decía recién, y cómo es este aparato jurídico, y sobre todo las Cortes Supremas, que son el espacio menos democrático de nuestros Estados, porque además los componentes de la cúpula del aparato judicial no se eligen de forma popular para nada, y además representan en América Latina, en España también, por ejemplo, los resabios de no solamente nuestras clases dominantes, que son parte de estas minorías privilegiadas, sino de oligarquía, y también están vinculados los procesos cívico-militares, muchos de los que participan de esta minoría privilegiada, de las cúpulas de los poderes judiciales. Entonces, es un ámbito donde se intenta dirimir la lucha política, los conflictos políticos, por esta vía judicial, quitando del medio a los políticos y la política. Y ahí por eso pongo antipolítica. Vamos a ver ese concepto, si quieren, después, pero lo dejo abierto. El otro ámbito del que se habla mucho, y que es parte fundamental del Laufer, si no existiría esta guerra contra la política, es el ámbito de la opinión pública, que me parece que es lo que van a hablar un poco más el viernes. Los medios de comunicación, redes sociales, y aquí me parece fantástico un concepto de Noam Chomsky y Herman, que es el de manufacturación de consenso. Es decir, cómo en esta articulación, entre poderes judiciales y aparatos mediáticos, se genera un relato, un relato que favorece un sector de la política, o por lo menos lo deja al margen, no habla, lo deja como impoluto, y criminaliza, desmoraliza a otro sector, o a otra personalidad de la política, ¿verdad? Entonces, cómo se van tejiendo estos relatos por años, por décadas, bueno, por supuesto con noticias falsas, linchamiento mediático, y también acá me parece importante el rol que tienen las universidades y los espacios de producción de conocimiento, porque siempre los periodistas, las periodistas, y sobre todo de los medios más importantes, buscan la opinión experta, ¿no? Por ejemplo, de Harvard, Cambridge, bueno, van siempre a los think tanks de Estados Unidos, como el Inter-American Dialogue, van a buscar estos expertos y expertas para justificar este consenso. Y el consenso general siempre va en contra de los procesos de cambio y los procesos que tienen algo que ver con la justicia social. Entonces, me parece interesante, digamos, cómo no solamente es que ponen una portada detrás de otra y nos machacan hasta el hastío con una noticia, sino que es un relato que se ilvana con el tiempo y que por ahí queda guardado en un cajón y rápidamente lo vuelven a sacar con esa cajita de herramientas y vuelve a calar en la opinión pública. Me parece que en Argentina el caso Nisman es el caso, el laboratorio del laufer más cruento en Argentina que ahora vemos cuál es el impacto, los resultados, pero se fue midiendo desde el caso Nisman a ver cómo calaba en la gente esto de criminalizar inmediatamente, dictar sentencia contra nada más y nada menos que la presidenta de la nación. El otro ámbito que me interesa remarcar y que no se habla tanto de esto es el ámbito de lo político o de lo político pensado desde la economía política. ¿Cuál es el target del laufer? Porque si decimos que son todas y todos los corruptos, eso no es cierto. Ese es parte del relato mediático judicial de que hay una guerra contra la corrupción. Bueno, no. Y si en todo caso es la guerra contra la corrupción, así no debemos librarla porque esto genera cualquier cosa menos la posibilidad de dirimir el tema de la corrupción de manera correcta. El target tiene que ver con ese sector político, esos procesos políticos, esos grupos, esos funcionarios, exfuncionarios que plantearon la intervención del Estado en la economía. Es decir, la necesidad de que el Estado se haga cargo de la redistribución de la riqueza y de los recursos. ¿No es cierto? Este poner un contrapeso al mercado. Es decir, que el mercado tenga su lugar, pero el Estado es el que tiene que garantizar el bienestar de las mayorías, punto. Es ese el target. Hay un target ahí. Hay algo que molesta al modo, digamos, al funcionamiento normal y a sus anchas del capitalismo neoliberal, que es de alguna manera obstaculizado por estos procesos que plantean, bueno, sí, que tiene que haber una redistribución, y el Estado tiene que estar al mando. Y ahí viene la parte de, ¿al mando de qué? De sus propios recursos. Y ahí viene el ámbito geopolítico, que es del que menos menos se habla. Y que es fundamental, porque cuando se reclama la presencia del Estado, se reclama el derecho del Estado sobre sus propios recursos, de autodeterminación, de soberanía sobre sus recursos. Y justamente muchos de estos procesos jurídicos, de la UFER, de persecución política por la vía judicial, son contra gobiernos que reclamaron ese derecho sobre recursos muy disputados en este escenario geopolítico tan caldeado en los últimos años. Y puede ser, pienso que digo recursos, son recursos estratégicos, es el petróleo, puede ser el gas. Y en el caso de, les voy a dar un ejemplo, en el caso de Brasil, gracias a la filtración de los Wikileaks, de estos documentos que filtra Julian Assange, o la gente que trabaja con Julian Assange, lo que muestran, es que las reservas del Presal, reservas de hidrocarburos, en plataformas submarinas brasileñas, eran concebidas por empresas de seguridad, y de petróleo y gas estadounidenses, como una de las reservas más importantes del Atlántico Sur, y no concebían que estuvieran bajo tutela y bajo el monopolio de Petrobras. Y a los dos meses de derrocar a Dilma Rousseff, se vota en el Congreso, quitarle el monopolio a Petrobras, se abre de inmediato la licitación, y todas las transnacionales de petróleo, digamos, tienen acceso a esos recursos tan buscados. Entonces, ¿cuál es el relato detrás de esto? Que claro, que en realidad, el Estado Petrobras, eran ineficientes, que tenían que venir las empresas transnacionales a ocuparse de eso. En realidad, es una guerra geopolítica por los recursos, que está por debajo de la superficie de este lawfare, y que tan es del ámbito de la guerra, que operan aparatos de inteligencia fuertes. Cuando yo le... Solamente un ejemplo, la empresa Stratfor, de Estados Unidos, es una empresa que trabaja para inteligencia estadounidense, marcando dónde están los principales recursos estratégicos, ha participado tanto del golpe en Brasil, como del golpe en Bolivia, digamos, marcando, digamos, advirtiendo en los medios de comunicación, de que estos estados y gobiernos administran muy mal esos recursos que le vendrían muy bien a la humanidad en general, por ejemplo. Entonces, y bueno, aparatos de inteligencia operando en embajadas, que por cierto, ya se me pasaron los 15 minutos, ya termino. Cuando hablo de inteligencia, hablo de que las embajadas, sobre todo embajadas estadounidenses, cuando hablamos de embajadas estadounidenses, sigue haciendo operativos de inteligencia, como durante la Guerra Fría, eso no ha cambiado, y habría que avisarles que las embajadas no son para eso, que es para las relaciones diplomáticas, pero siguen operando en estos procesos de Laufer, trayendo, llevando información, y formando parte de la manufacturación de los casos de Laufer, sea en Brasil, e incluso hay rastros de eso en Argentina. Para terminar, ¿cuáles son los objetivos inmediatos del Laufer? Dicen, en esta guerra contra la corrupción, dicen que hay que reinstaurar el orden y la estabilidad frente a estos gobiernos progresistas, sectores progresistas, digamos, pero lo que vimos en Brasil, ¿qué es lo que vino? Vino una absoluta inestabilidad, pero además violenta, ilegítima, y con estado de excepción. ¿Cuál es el objetivo? El acceso a los recursos, a los mercados, con cada vez menos obstáculos, ¿no es cierto? Una disputa geopolítica brutal, que estamos viendo, ¿no? Y en un corto o mediano plazo, fomentar conductas antipolíticas, porque esto es, la guerra contra la corrupción, esto de estos titulares son todos unos choros, que se vayan todos, son todas iguales, es una forma de denostar la militancia, de denostar la política, que llega al punto tal de incluso permitir la eliminación del enemigo político, física, que sería como el sumum de la antipolítica. ¿Qué es lo que vimos con este atentado contra la vicepresidenta, ¿no? Es la máxima expresión de esta antipolítica. Incluso, digamos, eliminar al enemigo político en lugar de buscar el diálogo, en buscar la negociación, como plantea cualquier mecanismo político, e incluso, que la negociación, el diálogo, es el alma de la democracia. Y me parece que también hay ahí una frase de fondo, que es tremenda, que es, sobre todo para la juventud, que es esto de que, si te metes en política, sobre todo en algunos sectores más vinculados al progresismo, tarde o temprano serás un corrupto como los demás y vamos a ir por vos, iremos por ti, no te vas a salvar, te vamos a judicializar. Eso se está viviendo hoy en Ecuador, por ejemplo. Se vivió en su momento en Brasil, por suerte ahora se está revirtiendo. Se vive también ahora esta tensión en Argentina. Entonces, bueno, lo que busca en el fondo, fondo, es que ya no podamos pensar en otra forma de vivir que no sea en el capitalismo neoliberal y que la política no sea una vía para el cambio. Y bueno, eso me parece que es lo que tenemos que darle un poquito de batalla y acá termino. Espero que se haya entendido la disertación. Me tomé, yo había dicho 18 minutos, fueron 18 minutos al final. Muchas gracias Silvina por tu presentación. Bueno, ahora continuamos. Creo que mencioné equivocadamente el orden. Seguiría Eduardo a continuación y después Jorge. Así que le damos la palabra al profesor Eduardo Más. Sí, puede ser con ese... Pero mira, ahí vas a tener que encenderlo. ¿Se escucha? Bueno, me toca después de tan amplia y generosa exposición sobre las particularidades del LOFER hablarlo, enfocarlo, encuadrarlo dentro de un marco político y más dentro del ámbito nacional. No hay otro modo de hacerlo y disculpen lo recortado de mis posibilidades que no que de hacerlo solamente en una... aferrándome a la construcción democrática que ha evidenciado nuestro pueblo, nuestra nación desde sus albores, desde que decidió liberarse e independizarse y que es a un Estado democrático. Esa democracia que describe y consolida la Constitución Nacional más allá de las sucesivas y futuras correcciones y ajustes que va a tener, que necesita tener. Esa es la pieza fundamental, la piedra fundamental que describe nuestro Estado, nuestro modo de vida y lo que aspiramos a defender y respetar. Sobre esa Constitución hemos logrado articular un Estado de Derecho que es el conjunto de normas que nos dan las garantías y nos permiten regular nuestra vida cotidianamente. En ese Estado de Derecho está contemplada la división de poderes como forma organizativa nuestra y son estos los factores sobre los cuales inciden y trabajan aquellos que alientan los firmes. está claro de que la democracia tiene sus defensores, tiene sus cultores, tiene quienes los defienden, quienes los profundizan, pero también tiene sus denostadores, tiene sus enemigos, tiene quienes lo quieren retasear, recortar por intereses diferentes, pueden ser económicos, personales, raciales o lo que fuere. No me interesa ver la causa, me interesa ver de que están atentando contra la democracia, están atentando contra ese Estado de Derecho que todos los argentinos defendemos como un modo de participación de todos y cada uno de esta comunidad en el decidir el destino común. Esos atentados a la democracia han tenido diversas formas y lo hemos vivido, con los golpes de Estado, la supresión de gobiernos elegidos por el pueblo, más allá de que estemos de acuerdo o no con la definición que se tomó en esa elección, en realidad es la decisión del pueblo. Y nadie, nadie puede decir por sobre esa decisión que tiene la razón o que cree que su decisión o su opinión es superior a esa. de allí que los pueblos no se equivocan cuando eligen porque no hay nadie que pueda venir a decirles señor esto es un error porque es la decisión popular la que define y decide ese factor pero hay minorías que se atribuyen se jactan de tener cierta posibilidad cierta potencialidad cierto poder y que atentan contra ellas lo han hecho nuestro país con los golpes de estado no se los voy a relatar en detalle ya lo conocemos todos algunos los hemos vivido en modo personal y otros los hemos podido analizar y estudiar a través de las reseñas escritas que han dejado medios e historiadores pero continúa los atentados contra la democracia cuando se imponen restricción de derechos sean políticos sociales de asociación asociativos culturales cuando se retasean los derechos individuales de cada uno es cuando se atenta contra la democracia porque nos impiden ejercer nuestros propios derechos impiden alzar la voz y decir cuando estamos en desacuerdo y expresarnos cuando estamos en desacuerdo por eso las represiones a las manifestaciones populares no son otra cosa que en definitiva un modo de restricción de eso y en definitiva sobre un atentado a la democracia pero también lo son las suplantaciones de funciones y en el poder ejecutivo hemos visto suplantaciones de funciones con algún personaje delegado o representante designado en Córdoba hemos tenido gobernadores designados por el poder central pero también es legislativo por comisiones de asesoramiento legislativo lo hemos vivido en los golpes democráticos lo primero que hacen es cancelar cerrar el ámbito de debate natural de las reglas de las normas y hacen una suplantación de los derechos legislativos de la función legislativa últimamente hemos visto uno que voy a abordar luego con detenimiento que hizo la corte hace poco con la declaración de inconstitucionalidad del consejo de la magistratura y tenemos también la suplantación ponemos en quiebra en crisis a los componentes del poder judicial a quienes le encarga la constitución el dictado de las resoluciones que vienen a resolver o que debieran venir a resolver los litigios internos y esa suplantación judicial de la función judicial lo asume alguien y en este caso en particular lo asumido en los medios son ellos los que dictan si es alguien culpable o no si es corrupto o no si es responsable o no si es la causa de determinado efecto económico social o político o no ellos son los jueces de todos y cada uno de los argentinos incluso de nuestra propia actividad cuando censuran las manifestaciones que nosotros podemos expresar públicamente sobre acciones o sobre hechos políticos pero además de esos atentados a la democracia tenemos atentados institucional a la democracia es a las instituciones de la democracia doy un ejemplo hace unos años se produjeron las vacantes en la corte suprema de justicia y debía completarse mediante propuesta de poder ejecutivo ese cuerpo colegial y hubo legisladores senadores electos en funciones y otros que estaban allí proponiéndose y sostenían la tesitura de comprometerse por escrito a no designar ni prestar acuerdo a los integrantes que proponga el poder ejecutivo y esto es restarle institucionalidad a la democracia esto es evitar que los cuerpos colegiados que deben representar y conformar las funciones de la democracia no estén integrados o no estén debidamente integrados doy un ejemplo en contrapartida Donald Trump en su última etapa diría en los últimos meses cuando ya su proyección política venía en marcado de clive y era reconocido de que no podría lograr la reelección Donald Trump propuso un integrante de la corte en los Estados Unidos una mujer integrante de la corte en los Estados Unidos desde luego que eligió la que él creía que era la más adecuada y no lo eligió con la objetividad con que pudiera desearse eligió a alguien del palo como sabemos decir nosotros y esa mujer que tenía méritos técnicos para estar en la corte fue avalada por el congreso y votada por toda la oposición porque no tenían para objetarle nada es decir Trump en declive sin proyecto ni futuro político pudo designar a un integrante de la corte porque en Estados Unidos en ese momento y solo en ese momento quiero aclararlo antepusieron la institucionalidad y designaron a un integrante de la corte le avalaron la designación en cambio aquí nuestros legisladores algunos políticos han firmado un convenio para no designar al integrante de la corte evidentemente que no solamente que están incumpliendo con sus deberes con su función con su responsabilidad y con la vocación política que manifiestan o exteriorizan para estar en ese cargo sino que además lo hicieron en contra de las normas de la república en contra de las normas y en contra de la constitución también esos son atentados a la institucionalidad lo es la continuidad también es un atentado a la institucionalidad la continuidad del actual procurador general de la nación doctor Casal interino a cargo de la procuración general de la nación es la cabeza del ministerio público fiscal es un poder independiente del poder judicial es el que maneja los criterios y las políticas de persecución judicial del delito Casal asumió luego que fuera desplazada por presiones la doctora Gilles Carbó esta doctora sufrió varias denuncias acusaciones armados de causas y hasta presiones personales publicando el celular de sus hijas en los diarios para que fueran acosadas por vía telefónica hasta que no aguantó más la situación no pudo soportar más la presión y presentó la renuncia nunca le hicieron un juicio nunca tuvieron la posibilidad de instaurar un juicio le hicieron una denuncia por un hecho que quiero aclarar ahora fue archivado el año pasado porque no existía delito esta acción valió el desplazamiento de Gilles Carbó quien tenía el acuerdo del senado para funcionar como fiscal general y según la reforma constitucional del año 94 debía continuar en sus funciones ese era el objetivo que tuviera independencia en la cabeza del ministerio público fiscal tuvo que ceder y se hizo cargo Casal Casal es un funcionario de carrera de vieja data pero que no reúne las condiciones constitucionales para estar a cargo de esa gestión y por supuesto que sus decisiones son absolutamente objetables desde varios puntos de vista por ejemplo ustedes han visto en la audiencia seguida a la vicepresidenta por el caso de Vialidad al fiscal Mola fiscal Mola actúa como fiscal adjunto sin embargo fue de trayectoria política clarísima y de identificación ideológica clarísima opuesta a la vicepresidenta fue allí precisamente a sostener todas aquellas artimañas que podían dar cabida a una acusación y a su vez fue designado por Casal exprofeso personalmente como adjunto dentro de ese proceso esas son las incidencias que Casal esos son los regalos que Casal nos hace desde la cabeza del ministerio público y además de algunos dictámenes que pudiéramos que sería largo y aburrido ponerse a profundizar pero en realidad a lo que quería ir en definitiva que también es un modo de atentar contra la democracia también lo han hecho la corte cuando declara la inconstitucionalidad del consejo de la magistratura y en esa declaración de inconstitucionalidad de la ley del consejo de la magistratura reviven recuperan la vigencia de una ley derogada por el congreso por eso decía que había desplazamientos o suplantación de funciones legislativas que la corte había hecho sancionó en definitiva una ley dándole nueva vigencia simplemente para poder él apropiarse de la cabeza del consejo de la magistratura casualmente fíjense ustedes lo que son las casualidades en todas esas maniobras esto viene después que el consejo de la magistratura señala que hay 10 jueces y habría más pero señaló en ese momento 10 jueces cuyo acuerdo estaba dado para otra función judicial y no para la cual estaban ejerciéndola es decir habían sido trasladados a dedo por el poder ejecutivo para cumplir una función que le interesaba al poder ejecutivo que se cumpliera esos magistrados la corte el consejo de la magistratura los señaló como que estaban en situación irregular comunicó al senado y el senado los convocó a que vinieran a prestar a la audiencia pública que corresponde previo a cada designación a cada acuerdo para analizar sus acuerdos 7 de ellos fueron los otros 3 nos presentaron recursos ante la corte y la corte los avaló para que continuara de una manera amañada condicionada y frágil pero que continuaran en los cargos entonces están suplantando la legalidad de la integración del tribunal con ellos y por lo tanto están suplantando los jueces naturales allí es donde viene junto a la mesa judicial que es la articulación que se estableció en el periodo anterior con magistrados para poder incidir en las gestiones judiciales y que tiene un personaje que está prófugo en Uruguay como el coordinador y armador de esa mesa judicial esto que fue denunciado hasta por propios integrantes del gobierno en su momento es otro modo de alterar la democracia pero todo esto es lo que dio base y posibilidades a la gestación y a la aplicación del lawfare porque como bien lo dijo Silvina el lawfare es la utilización de una metodología de guerra incruenta pero de guerra al fin a matar o morir judicializando la política es decir que cada una de las medidas que se puedan adoptar sean revisadas y que en definitiva sean los jueces las que la convaliden o no y con un amplio y extenso soporte mediático que lo único que hace es como dicen los jóvenes es crachar a los funcionarios exponerlos públicamente pero con artimañas y con falacias para poder desacreditarlos y así poder avanzar sobre sus decisiones para esto también articularon escuchas telefónicas y fíjense ustedes que vale la pena señalarlo escuchas telefónicas que se agrupaban y se concentraban en una dirección única la DAJEPU la DAJUDEPU perdón es una dirección de administración judicial donde están esos tipos de escuchas sin embargo eso está dependiendo de la corte sin embargo esa dirección dejó traspasar dejó publicar dejó trascender varias grabaciones que tenía y que algún periodista dijo que la encontró trotando no sé qué parque en la ciudad de Buenos Aires y que de allí las pudo publicar o sacar al aire en su programa es el mismo que encontró la bolsa del atentado imputada del atentado contra Cristina la encontró antes que pudieran hacer el allanamiento en el departamento de ella es la misma persona el mismo periodista con lo cual está evidenciando claramente que su participación su intencionalidad su actividad está absolutamente asociada y en convivencia con aquellas medidas que hacen y que permiten advertir ese espionaje interno que concentraba en ellos luego fue utilizado como aprietes mediáticos y que dio lugar también a la aplicación de al uso indebido al uso extorsionario extorsivo del arrepentido es decir lo convocaban a un empresario o a una persona en particular diciéndole que si no declaraba de tal manera o no descargaba de tal manera él iba a sentirse responsable o lo iban a ser responsable de determinada acción y este es el mecanismo con el cual fueron armando causas que terminaron en una persecución política todo esto tiene la gravedad implícita de la violación de los derechos individuales personales y del debido proceso esto tiene la consecuencia que hoy estamos viendo como por ejemplo que la vicepresidenta hoy esté haya sido sometido a 13 o 14 procesos judiciales de los cuales tan solo dos sobreviven porque el resto han sido sobresaídos y de esos dos hemos visto uno en la forma en que está desarrollada y en la forma en que se ha ido exponiendo y el otro todavía no se animan a fijar la audiencia oral esto es la más clara evidencia de que ese mecanismo ha sido nada más con instrumentación y orquestación para poder condicionar decisiones políticas e impedir que la voluntad del pueblo se pueda expresar y elegir a quien quiera y esa es la decisión que están aplicando ese es el criterio que están aplicando es a matar o morir es guerra y lo están haciendo con las integrantes del frente que hoy gobierna huelga y como última apreciación y disculpa por la tardanza por la demora huelga decir de que estos mecanismos siempre han sido aplicados en latinoamérica en contra de gobiernos electos popularmente porque generalmente son conjuntos o grupos minoritarios que defendiendo sus intereses o para acrecentar sus ganancias efectúen todas estas acciones destinadas a neutralizar las decisiones que puedan tomarse en beneficio del pueblo muchas gracias muchas gracias Eduardo bueno ahora si Jorge tu turno te vemos y te escuchamos no se si vos podes escucharnos bien si los escucho perfectamente estoy un poquito lejos pero los escucho perfectamente adelante adelante no más Jorge muchas gracias muchísimas gracias por la convocatoria a esta exposición a esta charla como decías vos Cristian al principio la vamos a hacer desacartonada porque son cuestiones que hacen a lo cotidiano hacen a el día a día en esta problemática que estamos abordando y que lamentablemente está impactando sobre uno de los poderes que conforman el estado republicano es decir el poder judicial como todos sabemos está puesto su actividad en la mira de muchos sectores de la población porque ven que el mismo es permanentemente o ha sido una gran parte de él sobre todo en lo que hace a la justicia federal ha sido cooptada por determinado sector político económico que no repida no duda en utilizar todo tipo de medios para llevar a cabo el fin que como lo dijo Silvina y como lo dijo Eduardo Manuel previamente no no dudan en eliminar a quien es su enemigo político porque decidí esta cuestión de abordar el tema del law firm desde el punto de vista del ministerio público para el común de la gente para quienes no son abogados debemos decir que el ministerio público el fiscal en las causas es quien tiene la responsabilidad de llevar adelante la acusación que pesa sobre determinada persona que está en conflicto con la ley penal en el caso de un funcionario público que está acusado por un delito de corrupción este funcionario público va a tener a su cargo diseñar lo que en derecho procesal denominamos la teoría del caso y esa teoría del caso debe necesariamente apoyarse en elemento de convicción en prueba absolutamente objetiva para cumplir con los fines del proceso es decir llegar al esclarecimiento de la verdad real pero en el camino del esclarecimiento de la verdad real deben respetarse a ultranza todos los que son las garantías tanto constitucionales como procesales del debido proceso de la inocencia de toda persona que está siendo acusada por una figura típica antijurídica y punible y culpable por lo tanto quiero hacer hincapié en este tema cuando hacía mi presentación omití expresar que soy profesor de litigación en procesos penales esta tarea se cumple en el marco del INESIT que es el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y también se hace en el marco del Centro de Estudio de Justicia para las Américas en definitiva mi labor luego de haberme retirado como fiscal de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara por jubilación es la actividad docente y en ese sentido mi ocupación es la de formar justamente a fiscales para que desarrollen su actividad en la praxis forense y de aquí que últimamente tuve la oportunidad de seguir el juicio que se sigue por la llamada causa de la realidad en la que está imputada la vicepresidenta de la Nación en el que en un proceso que realmente llama la atención realmente por las distintas falencias que se han ido observando en el curso de la audiencia del debate está claramente expresada esta cuestión del logro debemos tener en cuenta una cuestión que seguramente Oscar Testa se va a referir que es que en este tipo de delitos que tienen que ver con la corrupción existe un base en la que se determina que hay una inversión de la carga de la prueba es decir se establece que no es el fiscal el que tiene la responsabilidad probatoria sino que es el funcionario tachado de corrupto quien debe demostrar que no es corrupto por supuesto esta modalidad de juicio ha sido tachada de inconstitucional por distintos autores pero ¿a qué voy con esto? ¿qué es entonces que se hace necesario que quien lleva adelante la función de la acusación en primer término estamos en un sistema adversarial en un sistema acusatorio donde ya no es el juez quien buscaba la prueba y fallaba sobre la base de la prueba que el mismo había buscado sino que escucha es convencido por el fiscal o por la defensa para llegar a un juicio de valor que va a determinar una sentencia absolutoria o condenatoria de la persona ¿y qué tiene que ver esto con la fiscalía y qué tiene que ver esto con la causa de vialidad? bien muchachos siguiendo la y chicas siguiendo la la tesitura de lo que oportunamente dijo el vocal de la corte de Santa Fe Bertuzzi concretamente este este juicio es realmente un compendio de lo que yo a mis alumnos les manifiesto no se debe hacer ¿por qué? porque en primer lugar se nota un escaso dominio de las técnicas de litigación en juicios orales se denota una escasa contracción a conocer en el fondo lo que es cada uno de de las pruebas que constan en los expedientes es decir ha habido una lectura muy superficial de los expedientes a tal punto que al cabo de la contestación de la refutación de esas acusaciones por parte de la defensa realmente el papelón quedó expuesto de una forma espantosa por cuanto algunos contratos eran cuando ya había terminado el mandato de quien está siendo juzgado por otra parte es una verdad de perogruyo en que el fiscal de cámara debe realizar toda su exposición exponer su teoría del caso como decíamos antes sin recurrir a ningún tipo de escrito o a ningún tipo de machete y podíamos ver en las audiencias virtuales que estaba proyectado en una pantalla como en tiempos del otro era la precedente más bien el telepromp todo el discurso que el fiscal estaba dando y por último el cierre que hace a su intervención en la acusación por corrupción y por asociación ilícita falla absolutamente por cuanto no hay precisiones de tiempo lugar y modo en que se realizaban determinado tipo de actos está además decir que la figura de asociación ilícita que está prevista y definida por el artículo 210 del código penal es una especie de tipo penal abierto que da lugar a cualquier tipo de cuestión que yo pueda meter dentro de esa calificación legal es decir que entonces debemos tener en cuenta que el fiscal el ministerio público en este tipo de juicios para evitar caer en este vicio que es el lawfare la destrucción del enemigo político a través de la utilización de la justicia debe tener una en primer lugar las herramientas necesarias para investigar los casos de corrupción ¿por qué? porque es un delito económico y los delitos económicos vaya que son complejos y esa complejización hace que deban ser abordados con todos los medios técnicos tanto en lo humano como en lo material para poder llegar a un resultado adecuado cosa que no se ve por otra parte no se puede quedar simplemente en una cuestión que se aleja del rigor técnico divorciado de una cuestión netamente con un sustento digamos científico y se pasa a un acto a un afán voluntarista sobre la base de una rivalidad política es decir que la influencia del poder político es de tal magnitud que llega un momento en que esta digamos justicia queda con la venda que la caracteriza totalmente corrida es decir hay todo un afán destinado y dirigido a actuar en determinada o con determinado es decir entonces que la labor del ministerio público debemos recordar que si el fiscal no acusa el tribunal no puede resolver la causa en cuestión por eso es tan dirimente al ser el titular de la acción penal la el modo en que realiza su tarea obvio que ninguno de los aquí presentes va a estar de acuerdo en pasar por alto actos de corrupción ahora señoras y señores seamos serios seamos técnicos tengamos conciencia y la posibilidad de adquirir la práctica necesaria para poder llevar adelante ese tipo de juicios sin caer en el papelón y en la sospecha que no es otra cosa o no hace otra cosa que poner en tela de juicio toda la actividad de uno de los poderes del estado que es el cimiento de la república para terminar entonces debemos decir que se hace pero terriblemente necesaria una reforma judicial a la que todos estos grupos a los que se refirió tanto el doctor Massa como la doctora que nos precedió en la palabra se oponen porque saben que de haber una reforma real y una reforma bien entendida y sobre todo bien intencionada ninguno de estos vicios podrían cristalizarse por lo tanto se hace imperativo ese tipo de reforma formo parte también del consejo de la magistratura a nivel nacional y esto se ha hablado con algunos consejeros y si ustedes supieran Eduardo lo va va a dar fe de eso la terrible oposición que hay desde colegio de abogado asociaciones de magistrados etcétera etcétera a que las cosas cambien porque ese cambio de cosas traería aparejador la pérdida de un disculpenme la palabra un negocio muy lucrativo para alguna parte de gente que habita en Comodoro nosotros hemos visto cómo juegan con ese poder con los distintos gobiernos democráticos así y como Colofón decir que se hace necesario entonces una revisión absoluta de lo que es nuestro sistema judicial de lo que es el ministerio público y para poder lograr así lo que nuestro preámbulo que es justamente una parte esencial de nuestra carta magna manda en su expresión afianzar la justicia y afianzar la justicia significa hacer que la misma sea justa de eso se trata muchas gracias a todas y a todos por su atención tengan ustedes buenas tardes buenas noches muchas gracias jorge si bueno esto último que decís quizás aquí el resto de la gente no sepa pero estás ya pasando las 23 horas así que agradecemos también muchísimo tu predisposición repasando silvina romano nos hizo una conceptualización sobre el loafer desde un abordaje multidimensional en segundo lugar en segundo lugar Eduardo Massa se refirió al loafer como mecanismo de persecución política en el estado de derecho e hizo una perspectiva histórica y recién en su exposición jorge jorge medina una mirada sobre el loafer desde la experiencia del ministerio público fiscal bueno a continuación es el turno de Oscar Oscar Testa que como decimos al inicio nos va a hablar o nos va a hacer un análisis sobre el loafer desde el lugar del juicio adelante Oscar gracias sí hola hola ahí se ahí se escucha bien gracias por la invitación gracias por la presencia de todos ustedes en primer lugar cada vez me van restringiendo más el espacio porque casi que se va desarrollando con muchísima claridad todo lo que es el loafer a través de quienes me han precedido en el uso de la palabra como primera cuestión integro ese grupo de gente que entiende de que esta situación ya es tan corriente en la realidad judicial política y mediática que requeriría la identificación con un término castellanizado que escape un poco al término inglés que hace que muchísima gente que no sea medianamente entendida en este tipo de cuestiones no entienda prácticamente nada de lo que se le habla hasta que no se le desarrolla el concepto la traducción como guerra judicial personalmente no me gusta no la comparto porque en una guerra siempre hay uno que ataca uno que se defiende uno que contragolpea y esta situación se parece muchísimo más a un pelotón de fusilamiento que a una guerra creo que como tal es simplemente una estructura destructiva que se genera a partir del poder económico del poder económico centralizado que a través de la creación de mesas judiciales de operadores de una serie de sujetos que más o menos conocidos o en las sombras se mueven para generar el origen de este tipo de situaciones que luego son amplificados por los medios reproducidos de manera constante generando condenas anticipadas etcétera etcétera tal cual lo han venido escuchando ustedes a lo largo de las clarísimas exposiciones de quienes me han antecedido me toca a mí hablar del rol de los jueces en este tipo de cuestiones y en esto quiero ser muy claro de entrada quien planee la destrucción del adversario político a través de causas inventadas de causas que son juzgadas mediáticamente con dictados de condena que se martillan incesantemente sobre quienes las receptan de manera permanente principalmente a través de los medios de televisión principalmente a través de las de los grandes medios porteños que a su vez luego son replicados por todos los demás nada de todo esto podría existir si no existieran jueces que avalan y le dan forma o aspecto jurídico a este tipo de situaciones si repasamos un poco el caso paradigmático ya terminado aquí en Latinoamérica que fue el de la condena a Lula con su prisión preventiva extensa que comenzó con el derrocamiento de Dilma Rousseff a través de una causa inventada si prescindimos de los nombres de Lula y de Dilma Rousseff nos queda un solo nombre en la memoria absolutamente de todos quienes hemos tenido un acercamiento al caso o aún a través de aquellos que lo han recibido mediáticamente y es el nombre del juez Moro nadie absolutamente nadie tiene en cuenta las editoriales de los medios las operaciones políticas las identidades de esos operadores prácticamente nada de todo lo otro simplemente los nombres de las víctimas y el victimario que en este caso concreto fue el juez Moro si el juez Moro no hubiese sido un juez esencialmente corrupto no habría existido Lofa así de simple eso nos lleva a analizar nuestra realidad y si vemos que todas estas causas como bien decía recién Eduardo que se siguen en contra de Cristina Fernández se han ido cerrando solo quedan y subsiten dos que es la causa de los cuadernos y la causa de vialidad en la causa de los cuadernos evidentemente que hubo un un abuso manifiesto absoluto del artículo 41 ter del código penal que habla del arrepentido y es aquel que brindando información útil para la causa puede llegar a tener la posibilidad de una condena reducida en este caso concreto se utilizó otra herramienta diferente de la pena reducida que era el quedar en libertad y si no se aceptaba la regla del juego es decir incriminar a quienes se buscaba perseguir concretamente a la vicepresidenta de la nación el destino era la prisión preventiva este tipo de situaciones se vivieron a lo largo del proceso todavía no ha empezado el juicio donde si se está terminando en el juicio después de tres largos años es en la causa vialidad en esta causa que también juega como bien dijo Eduardo y no se puede dejar de lado en esto si lo tengo que volver a insistir el rol de funcionarios judiciales y del ministerio público que están ocupando ese lugar entrando por la ventana eso no es una cuestión constitucional que de garantías a nadie por lo tanto hay una primer tacha desde ese punto de vista por otro lado también las cuestiones que tienen que ver con el rol de los jueces en estas causas apuntan a como decía recién dar visos de legitimidad y de ajuste a la normativa jurídica sea el código penal procesal penal la constitución de la nación los tratados internacionales y esto se realiza lo van a realizar el tribunal una vez que terminen los alegatos en esto también tenemos que hablar de lo que es la la cuestión mediática prácticamente los alegatos de los nueve días que duraron los alegatos de las de la fiscalía los medios concentrados prácticamente transmitieron en cadena y desde que empezaron los alegatos de las defensas prácticamente hay que buscarlos en medios alternativos para encontrar los argumentos con los cuales se están rebatiendo las acusaciones estas situaciones el otro día me preguntaban en el micro que tenemos en la radio si pensaba que como como dice la vicepresidenta la sentencia está escrita o si era dable esperar todavía que esos alegatos de las defensas contra una acusación que como bien decía el doctor Medina recién deja flancos sueltos por todos lados y es más un discurso político que un análisis serio de pruebas y fundamentado en hechos concretos que lleven a pedir la pena la autoría la declaración de responsabilidad y la pena digo que los jueces en este caso concreto gozan digamos primero no podrán llegar a tener todos los vicios de origen que quieran pero no son ni tontos ni ignorantes una de las cosas que se ha dicho por allí es que hay tres toneladas de pruebas para condenar a la vicepresidenta y no estoy y con esto también ratifico lo que decía Medina recién no estoy ratificando ni haciendo ningún tipo de manifestación que avale la existencia de la corrupción entiendo como todos los que estamos aquí adentro que la corrupción es uno de los cánceres que tienen las sociedades modernas y que realmente debe ser perseguido y penado con todo el peso de la ley que eso quede absolutamente claro lo que sí me parece que también debemos entrar a considerar y que cuando se elige a un imputado determinado para perseguirlo a través de una causa lo que se está haciendo es la vista gorda para dejar de lado todas aquellas cuestiones de corrupción que efectivamente a través de una investigación correcta y un juicio adecuado podrían llegar a recibir la consecuente condena con que deben ser resueltos esto no va a ocurrir de esta manera porque este juicio ya está tachado de irregularidades de toda naturaleza tenemos que ver en primer lugar que este juicio ya se juzgó en la provincia de Santa Cruz que hay pericias encontradas pericias parciales no se peritaron la totalidad de los medios de la ruta que se construyeron se denegaron medidas probatorias digamos que tiene una serie de irregularidades que han hecho de que entre otras cosas a no respetar a omitirse la prohibición del doble juzgamiento por los mismos motivos y el hecho de que las pruebas no hubiesen sido formuladas en su totalidad evidentemente que lo van a lo van a tachar de parcial no obstante esto vuelvo a lo que decía recién respecto de los jueces y de lo que pueden llegar a hacer esas tres toneladas de pruebas existe un principio por lo cual los jueces pueden tomar las pruebas que entienden son claves para dirimir una situación y descartar otras si alguien dice que tiene tres toneladas de pruebas nadie me va a discutir de que se ponen a escarbar y encuentran pruebas para resolver lo que se les da la gana sin caer en una arbitrariedad manifiesta que eventualmente los pueda llevar a poner en riesgo las sillas que ocupan por lo tanto así como creo que la sentencia efectivamente está escrita y que vamos a tener en ese caso una sentencia condenatoria también seguramente nos vamos a encontrar con una sentencia que aun cuando pueda llegar a ser tal vez sin ninguna duda recurrible por la forma en que han sido valoradas esas pruebas y omitidas otras evidentemente de que no los va a dejar mal parados ni los va a quedar ni van a quedar como arbitrariedad manifiesta lo que van a establecer ahí con esto quiero decir que la única posibilidad de que se resuelva en otro sentido es que tomen conciencia o razón del tremendo daño que le pueden llegar a hacer a la sociedad a la democracia y al país si resuelven de esa manera evidentemente que la cuestión tiene que ver también con la utilización de esta figura de la asociación ilícita una figura sumamente discutida a lo largo prácticamente de toda la historia jurídica del país una figura que habitualmente ha sido utilizada para sostener prisiones preventivas para jefes organizadores de esas asociaciones ilícitas porque tienen un monto de pena mínimo lo suficientemente elevado como para hacer temer que podrán evadir la acción de la justicia o entorpecer la investigación no obstante eso prácticamente las condenas que pueden existir son contados con los dedos de la mano prácticamente no han llegado nunca han sido incluso impugnadas en su constitucionalidad es una figura amplísima y que hoy por hoy ha sido la que se ha utilizado para fundar el monto de la pena de los 12 años que se le han pedido en otro orden de cosas la cuestión es que también el otro día se empezaron a debatir el día jueves si no me equivoco con la idea de incorporar el lawfare al código penal como una figura nueva me parece que realmente no va a prosperar es una cuestión tremendamente difícil encuadrar en una sola figura jurídica una situación que evidentemente a través de un delito tan complejo como es el armado de las causas y el desarrollo de las mismas es imposible de conseguir lo que sí me gustaría por allí un poco más es que se ajusten las figuras del prevaricato tomando en cuenta que deberían ser sancionados con mayor vigor este tipo de cuestiones y que tampoco podemos olvidar que para que un juez pueda llegar a ser juzgado por este tipo de delitos primero es necesario el desafuero con lo cual empiezan a juzgar nuevamente todas las cuestiones políticas que hacen bastante difícil poder llegar a este tipo de situaciones salvo que evidentemente algún sector concretamente le suelte la mano y esto también tiene que ver con lo que es todo el proceso de nombramiento y remoción de los jueces donde no se puede perder de vista que las mayorías exigidas y las formas en que realmente se resuelven estas situaciones muchas veces importan un toma y daca un cambio de figuritas en el cual se votan algunos en la medida en que se compensan con nombramiento de otros lo mismo pasa cuando se tiene que destituir algún magistrado en estas situaciones el sector que lo apoya muchas veces quedan estos magistrados con algún grado de compromiso que por allí pueden llegar a influir respecto de la decisión de algunas causas evidentemente de gran trascendencia todo esto tiene que ver con que el lawfare evidentemente existe en la medida creo que ya lo he dicho recién en que existe un poder judicial permeable a este tipo de situaciones si así no fuera esa sería una barrera infranqueable la falta de confianza de la ciudadanía en un poder judicial que ha dado sobradas muestras de no estar a la altura de las circunstancias es otra de las cuestiones que también se deben valorar al momento de analizar este tipo de situaciones y las posibilidades de superar este tipo de desconfianza de la sociedad apunta por la modificación de determinadas estructuras que para eso también hace falta acuerdos y consensos políticos que desgraciadamente daría la impresión de que están muy lejos de poder ocurrir tenemos algunos ejemplos concretos en este último tiempo como son la reforma judicial que propuso el gobierno en un primer momento no bien asumió una reforma judicial amplia que luego se fue reduciendo cada vez más y terminó absolutamente en la nada y por otro lado los tropiezos con los que va marchando de manera constante esta idea de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia dando representación territorial y de género y ampliando el número donde también parece que está condenado al fracaso en líneas generales entiendo que el rol de los jueces en la medida en que sean estos los jueces los que tienen que resolver las causas de corrupción evidentemente estamos dispuestos de manera constante a la presencia de los jueces nada más muchas gracias muchas gracias muchas gracias Oscar bueno recordamos contamos con la presencia de estudiantes docentes de nuestra institución graduadas graduados también vecinas y vecinos de nuestra ciudad que han mostrado su interés en esta actividad también tenemos la presencia de Fernando Bocio director de PAMI Río Cuarto Mariera Gatica concejala del consejo deliberante de la ciudad de Río Cuarto representantes de la mesa de derechos humanos de la ciudad decana y vice decana de facultad de agronomía veterinaria de nuestra institución ex redactor de nuestra universidad Marcelo muchas gracias a todos y a todos bueno continuando entonces con el con el orden de las de las presentaciones a continuación entonces Santiago Santiago Polo que se va a referir al lawfare o justicia de la venganza adelante Santiago gracias bueno buenas tardes gracias por la invitación también voy a ver que puedo que puedo agregar a lo que se dijo yo como no soy fiscal si me voy a permitir leer alguna cosita desarrollé simplemente un argumento digamos desde la filosofía o de la ciencia política uno narra digamos creando o intentando crear un argumento a partir de lo real vamos a decirlo así la cuestión para mi primigenia digamos en relación al lawfare es como ponemos nombre a algo como conocer aquello que no es visible como un todo físico no hay una oficina del patriarcado pero hablamos de su lógica tampoco hay un apartado postal para el capitalismo pero decimos que ahí está en el mismo sentido no hay un recinto con el nombre lawfare en su entrada entonces como hablamos de lo que no se manifiesta como una entidad se puede conocer lo que llamamos lawfare lo que hacemos es intentar pensar sus prácticas como se dijo acá y reunirlas en un concepto ponerle nombre a las prácticas que constituyen la realidad sus disputas y los actores de tales es un acto fundamental para adquirir un mapa cognitivo de lo que está ocurriendo en ello los conceptos son fundamentales la diferencia entre usar uno u otro concepto es su potencial explicativo sobre los nexos que construyen los fenómenos que efectivamente están ocurriendo en nuestra realidad para nosotros en la reflexión sería la pregunta de hasta qué grado pueden dar cuenta científicamente de lo que constituye las prácticas de las que hablamos lo que supone entonces pensar en argumentos no contradictorios en la remisión a la prueba intersubjetivamente válida en el interés por la objetividad en la posibilidad de interposición de otros y en la publicidad de lo actuado poner nombre es lo que ocurrió con el concepto de lawfare se trata de un anudamiento complejo el anudamiento y su demostración posibilita la comprobación de fenómenos no observables en su totalidad de un modo inmediato en la realidad busca por supuesto un concepto genera un shock con una imagen que sacuda del ensueño de estar ante ciertas casualidades anárquicas en este caso en el sistema judicial político y mediático el primer rasgo del lawfare es que se refiere a una serie de hechos anudados que siguen una misma lógica y patrón según Bolenbeider y Silvina Romano citadas por el ex juez Baltasar Garzón hace poquito como dijo recién Silvina se trata del uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político combinando acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba esa es la definición en esos elementos que contiene este concepto entonces voy a destacar tres en primer lugar lo político y el acusado en segundo lugar la política de la imagen y en tercer lugar lo jurídico como administración de justicia de venganza entonces primero lo político y el acusado o podríamos llamarlo estereotipos penales la construcción de estereotipos penales es algo muy viejo podríamos pensar incluso que el lawfare empezó de un modo primigenio con Sócrates hace unos 2500 años e incluso antes con una mujer que se llamaba Antígona quiero decir el juicio a Sócrates en Atenas es tal vez el primer caso arcaico del lawfare desde el que tenemos testimonio escrito Sócrates va a ser acusado por tres fiscales atenienses de corrupción de la juventud de imponer falsos dioses y de cobrar por enseñar en la calle las acusaciones tenían la animosidad de enfrentar a un sujeto que se había vuelto molesto para el poder ateniense revelaba la ignorancia de los que decían saber exponía que la supuesta intangibilidad es decir que la realidad no se moviera era en realidad una disposición arbitraria de los poderes de su tiempo y promovía la sedición de algo fundamental para el ser humano que es la pregunta la pregunta en aquellos que estaban marcados por su destino de obediencia y de su misión por supuesto en ese juicio no hubo pruebas contra Sócrates si la convicción de que era culpable como le pasó a Lula da Silva en los casos de Lawfare no ocurre nada que no haya ocurrido también en el derecho penal positivista de los siglos XIX y XX César Ebecaría Lombroso Ferri impulsaron lo que se llamaba un abordaje morfológico del delincuente caracterizado según la forma del cráneo la altura de las orejas la forma de los ojos o la contextura física y para construir ese estereotipo penal apelaron a lo que se conoce como ver un factum que sería básicamente decir bueno lo que se ve acá digamos es la verdad ¿no? los criminales que estudiaron adivinen eran los que estaban en las cárceles por lo tanto ergo así se ve dijeron un criminal esa relación entre la medicina y la criminología determinaría la estereotipación del enemigo público con consecuentes y predecibles ¿no? consecuencias otra vez para la criminalización por anticipado de sujetos que se correspondían con el tipo penal identificado el estereotipo del delincuente su casa se volvía cuestión de seguir la receta tal como se hizo un tiempo antes con un libro que se llamó el maleos maleficaron para identificar ¿no? a las brujas ¿no? era un recetario digamos ¿no? que sale en el siglo XV en el que se daban ciertas características por supuesto todas mujeres ¿no? y se establecía digamos la tipología para empezar a prender el fuego y tirar personas allí esto lo podemos identificar como una construcción de conocimientos muy específica la relación sujeto-objeto está prejuiciosa y dogmáticamente definida ciertos sujetos son criminales ciertos sujetos no lo son y los modos de conocer las partes y su relación ya están cerrados esta dogmatización y por lo tanto cierre de los fundamentos de lo real de lo que se ve a lo meramente visible puede hacer suponer que los pobres llenan las cárceles porque son todos delincuentes que la población negra en los Estados Unidos es genotípicamente dispuesta al crimen que la mujer es propiedad del hombre o que toda política significada como populista en Latinoamérica es invariablemente corrupta esa linealidad simplificada de la realidad supone el trabajo de olvido sobre la constitución siempre arbitraria del dominio del poder sobre las relaciones con las cuales conocemos el mundo si el acceso al mundo fuera lineal y simplificado podemos llegar a creer como ironizaba Anatole Franz un escritor que a pesar de que la ley prohíbe por igual a pobres y ricos dormir abajo de los puentes solo los pobres eligen violar esa ley lo que se ve de lo real entonces es siempre una manifestación arbitraria una magnificación de algo en detrimento de otra cosa por ejemplo la inseguridad como concepto se asocia en medios de comunicación y sentido común a la delincuencia que podemos decir de baja estofa arrebatos en la calle ingreso al domicilio con intención de robo robo armado etcétera etcétera el delincuente es ya un estereotipo ni hace falta enunciarlo porque lo dibuja cualquiera o parece que lo dibujaría cualquiera con los ojos cerrados quedan fuera de la ecuación de la inseguridad los millonarios robos de sujetos y clases sociales no estereotipadas como delincuentes sino como gente bien empresarios herederos herederas siempre las víctimas el concepto de inseguridad concepto de inseguridad es constituido entonces con un estereotipo definido de antemano y eso juega en la organización del aparato represivo del estado en los medios de comunicación del poder judicial y del poder legislativo para la cuestión que nos ocupa diría entonces que el law fair trabaja en la construcción de ciertos estereotipos para forzar el tipo penal concretamente se trata de estereotipar el concepto de corrupción con cierto tipo específico de política la política que el law fair va a cuestionar es aquella que no coliga con la realidad o con como decíamos hace un rato con el verum factum neoliberal que sería básicamente lo que se llama el absolutismo del mercado políticas que no se adaptan o se resisten a aceptar la verdad del absolutismo imperial en este caso norteamericano y que no se adaptan esas políticas también a lo que sería digamos el imperativo oligárquico que sería el absolutismo distributivo es decir la riqueza se distribuye así y punto la acusación se orienta a sujetos que revelan con B corta y que se revelan con B larga contra esa situación la acusación funcionó contra Sócrates funcionó contra las llamadas brujas y funciona contra el pobrerío con piel oscura y funciona para los políticos populistas víctimas del law fair estos políticos y dirigentes corrompen la estructura de lo real neoliberal privatizadora y elitista al instituir políticas de redistribución ampliada al oponer el concepto de soberanía nacional al del dominio del mercado y del imperio en este caso norteamericano este es su crimen corrompen fundamentalmente a constituir un sujeto político capaz de mapear cognitivamente al poder que lo atraviesa disputando su atribución única como un sujeto económico que es lo que espera en definitiva el neoliberalismo en la lógica que gobierna el law fair populistas son entonces corruptores de un sistema de verdad que no admite ser puesto en cuestión el populismo democratizante corrompe a los dioses del mercado de la embajada de las oligarquías le ponen nombre a lo innombrable aparecen los nombres aparece mañeto aparecen corporaciones transnacionales aparecen las corporaciones agropecuarias aparece la embajada aparecen los fondos buitre aparecen los roca los black air el fmi etcétera etcétera le ponen lo político a lo que crea nuestra vida cotidiana Sócrates fue víctima de una forma arcaica del derecho penal de autor la máxima sería porque la persona es X hay que instrumentar Y es decir se contrapone a lo que se llama derecho penal de acto no estoy metiendo el terreno del Jorge pero pido disculpas de antemano el derecho penal de acto es el que indica digamos primero el acto unible en el derecho penal de autor primero se constituye el sujeto y luego se crea artesanalmente la articulación penal artesanado que lleva a la violación del debido proceso como se dijo o a la creación de nueva doctrina como la inversión que hizo Martín Irursun sobre el principio de inocencia y a la anticipación de la condena Sócrates tenía como gravantes a su persona el ser filósofo algo que reputaba inutilidad para las lógicas del poder dominante económico y religioso de su tiempo las brujas tenían el agravante de ser mujeres los pobres el agravante de ser pobres en el law fair se anudan agravantes en torno a la persona autor o autora del delito por imputar que en escala creciente de gravedad tal vez podrían ser indicados así en primer lugar tenemos la política pública populista ya indicada significada digamos como corrupta errada y criminal en orden digamos de gravedad creciente empieza a aparecer el militante populista en segundo lugar más grave es el militante pobre populista digamos más grave será la acusación o digamos la orientación digamos de la condena en cuarto lugar aparece el dirigente político social gremial sindical o el comunicador populista en quinto lugar el político profesional pobre populista en sexto lugar el político profesional popular y populista en séptimo lugar el político profesional aborigen popular y populista sería el caso tal vez de Evo Morales en octavo lugar el caso de la mujer política profesional popular y populista podría ser el caso de Cristina Fernández y en noveno lugar una categoría casi que me parece creada para ella mujer pobre aborigen dirigente popular y populista que sería el caso de Milagro Sala segundo punto política de la imagen Randolph Hearst director de un diario en Estados Unidos le dijo a un fotógrafo que no sabía bien qué foto tomar en Cuba como para que la prensa fogueara la guerra que tenía ese país Estados Unidos con Cuba en el año 1898 Hearst le dijo al fotógrafo usted pone las fotografías yo pondré la guerra lo mismo que hizo la dictadora militar en Argentina durante el conflicto militar por las Islas Malvinas se trata de lo que se suele llamar en la ciencia política la teatralización de la política que para el lawfare es lo que se ha llamado que se suele llamar criminología mediática para su éxito para el éxito de esta teatralización el lawfare debe quebrar una representación clave de los sujetos de nuestro tiempo cuál sería esta representación en tanto apropiación creativa del derecho penal y de olvido del debido proceso se articula con la violación de lo que podemos llamar como derecho universal ni más ni menos ¿no? algo denunciado entre otros por el filósofo Luigi Ferragioli según el filósofo italiano en los tiempos neoliberales que son los nuestros que identifica digo a ese tiempo con ese absolutismo del mercado y ese absolutismo político antidemocrático en nuestro tiempo esa forma del neoliberalismo ha quebrado las formas más elementales que habilitó el liberalismo universal moderno respecto a las libertades de la persona individual esto es algo que suele pasar inadvertido en la furia que desata el law fair viola principios de derechos universales desde el propio derecho las libertades que Ferragioli nombra como clave son dos le llama libertad de facultades y libertad de inmunidades simplifico las libertades de facultades son las que habilitan la libertad de reunión de asociación de pensamiento digamos no de información ¿no? en el mundo neoliberal lo que se llama la patrimonialización no se ciña a lo privado no es la empresa privada simplemente la cuestión sino que avanza sobre lo público y lo común y en ello por supuesto cae la información ataviada ahora en formatos de empresas privadas de comunicación que ordenan parcelan y comunican según los activos y pasivos que mayor retribución le vaya a generar estructuras privadas monopolizan la información y coartan la libertad individual de cualquiera para recibir información veraz múltiple ideológicamente visible bajo esta lógica la información que constituye el insumo elemental de la libertad de pensamiento es virtualmente inexistente las libertades de inmunidades son aquellas referidas a la protección de la persona las libertades de dice Ferragioli acá integra digamos integra de lo que se llama la habeas corpus al derecho al debido proceso que en nuestro tiempo están absolutamente comprometidas toda vez que la estructura de la realidad está a disposición de la continuidad del absolutismo de mercado y del absolutismo político antidemocrático que demuelen cualquier cuerpo y reticencia jurídica que obstaculice sus fines e insisto los casos por ejemplo de Yulena Sanz que se mencionaba hace un rato o de Milagro Salas son paradigmáticos en este sentido me parece el problema que tenemos para pensar esto es que nada de lo anterior ocurre sin el concurso real de la forma de las sociedades modernas es decir sociedades en las cuales los individuos todos y cada uno de nosotros idealmente elegimos el mundo en el que vivimos el problema vuelve sobre lo demostrado de fenómenos no evidentes porque lo que vemos el acceso que tenemos nosotros al mundo lo que vemos allí en apariencia el individuo elige canales de televisión elige a quien votar lo que agrego es que esa elección es parte de una disputa en la que el neoliberalismo y el lawfare ocultan sus principios y sus fines tras una pretendida asepsia de los significados la manipulación inconsciente se va a fincar en arquetipos en resignificaciones casi como mitos míticas en el orden digamos del populismo igual corrupción orden y desorden buenos y malos honestos vagos etcétera etcétera lo que esa apropiación y perversión de la libertad facultad de información provoca para que el lawfare sea efectivo es una magnificación de la transferencia e idealización de sus enemigos del mal encarnado en este caso en la persona al cual el derecho de autor digamos el derecho penal de autor se va a dirigir la impudicia con que la libertad facultad de información y la libertad de inmunidad son violadas en nuestro país y en el resto de la región se expresa en la obscenidad de los recortes en los sesgos ideológicos no revelados en la tergiversación alevosa de los datos y las pruebas incluso con contradicciones en una misma frase que esto creo que esto es expresivo de la confianza que tiene el neoliberalismo y el lawfare en el dominio de la escena de lo real ni se cuidan eso es lo que Siseka explica como la plenitud de la ideología se oculta a simple vista porque ordena la totalidad de lo que los sujetos recibimos como mundo tercer y último punto justicia como venganza uno de los hechos fundantes del derecho moderno estoy más o menos bien con el tiempo perdón ¿si? bueno gracias ¿cuál cosa me dicen? ya listo uno de los hechos fundantes del derecho moderno es el que pretendió universalizar los derechos para las personas individualmente y garantizar la protección común fue la sustracción de lo que se llamaba o lo que se llama la venganza privada es decir el estado moderno y los sujetos sometidos a su imperio aceptan que ningún particular puede tomar la venganza como cosa suya y decida administrar la violencia a voluntad siempre puede ocurrir que uno tome la venganza en mano propia eso va de suyo digamos ¿no? lo grave con el law fair creo es que se viole ese principio desde el sistema de justicia cuando se rompe el debido proceso eso rompe la norma universal el derecho es siempre la aplicación de una violencia legitimada que pretende garantizar que en su interior nadie puede tomar la violencia por su cuenta contra ningún individuo o colectivo de individuos el procedimiento jurídico ejerce una violencia general para excluir la particular porque entiende que esa línea evita la intromisión de deseos privados de venganza habilitar la venganza particular como norma es el principio de disolución de la comunidad que funda el derecho universal porque aquello que nos constituye en nuestra subjetividad en lo que vemos del mundo se entiende que nunca es homogéneo ni plenamente nuestro no somos totalmente dueños de lo que pensamos sobre el mundo sino que justamente eso es lo que está en disputa y la posibilidad de que esa apropiación sobre todo si se basa en el odio vaya a construir derivas de muerte es latente y evidentemente como vimos hace un par de semanas muy posible ahora bien insisto en este punto creo que puede advertirse como estamos en una situación absolutamente especial con el lawfare esto utiliza el derecho como herramienta de destitución del propio derecho ¿qué significa que la justicia adopte la forma de la venganza? cuando digo justicia digo sistema de justicia significa en nuestro tiempo exceder la forma del derecho y usarlo para la venganza privada violando el debido proceso es decir el derecho en su forma universal es roto es quebrado entiendo que hay que pensar como la práctica del lawfare rompe los límites de la violencia que el derecho universal conserva lo que estamos viendo es como un juicio extra jurídico sobre cierto tipo de persona X es malo corrupto solo por ser esa persona se dirige al núcleo universal para romperlo y ejecutar su venganza el lawfare introduce un juicio extra jurídico en el sistema de justicia para imponer su norma particular respecto a la valoración de la persona que tiene esas características que mencionaba el derecho cómplice rompe las bases del propio derecho entonces esa justicia como venganza si procede elimina el núcleo universal del derecho y la justicia y habilita el relativismo jurídico es decir la norma se hace relativa a quien la usa y sobre quien se aplica se elimina el principio de generalidad se invierte esta lógica y se sustituyen por motivos individuales caemos en la tribalización normativa en la balkanización de los criterios con los que pensar lo justo luego solo queda la violencia habilitar la venganza privada en el derecho es dar muerte a la persona jurídica universal es el paso necesario y complementario de su muerte moral algo que Hannah Arendt una filósofa estudiaba en relación al nazismo para extinguir a alguien sin culpa moral decía Hannah Arendt debían ser eliminados de modo anticipado aquello que hacía a ese alguien persona por eso el nazismo le fue quitando entidad al judío o a la judía en el derecho por acción o por omisión luego golpear ignorar excluir insultar o matar fueron adquiriendo más y más legitimidad no se violentaba personas sino autores de delitos por su sola condición de existencia es una dialéctica entre la habilitación a la venganza privada vía legitimidad social y la manipulación particular de la legalidad y entiendo que así define la línea que estamos cruzando la eliminación del debido proceso al otro porque es ese tipo de otro extingue la comunidad democrática y funda una sometida al imperio político de la venganza y el cuidado de intereses privilegiados intereses que en nuestras sociedades son los del privilegio económico neocolonial oligárquico y patriarcal son los nombres que mejor le quedan al nudo que sostiene el lawfare el lawfare debe ser tomado con la seriedad que merece pensar la democracia como forma de vida y en donde el despliegue de las libertades supone siempre disputarlas contra aquello que las retiene hoy como ayer las libertades para distribuir la riqueza que las mayorías generan que generamos las libertades para acceder a la información veraz y no sesgada las libertades para existir como personas sin ser atravesado por la venganza privada están en poder de los mismos que ayer la sometieron a sus privilegios la justicia como venganza necesita desarticular lo que de universal nos vincula instituir ese discurso como norma social es habilitar su destrucción porque es la indicación que ciertos sujetos por su pertenencia política ideológica de clase social de sus prácticas vitales que por reunir esas condiciones son eliminables la muerte política se sigue de la muerte moral y de la muerte jurídica y como tristemente hemos visto deriva en la posibilidad real y palpable de la muerte física cierro con esto este tipo de construcciones no habitan en las formas políticas que entienden que el universal de la persona es inviolable que ese axioma universal es irrebasable madres y abuelas de Plaza de Mayo pidieron debido proceso para los responsables de los asesinatos torturas violaciones y secuestros de sus hijos de sus hijas de sus nietos y de sus nietas los movimientos políticos que el lawfare pretende cancelar jamás han clamado la extinción del otro la extinción de la otredad como una condición necesaria para alcanzar una sociedad justa en estos movimientos si se ha planteado la democratización como debido proceso y la democratización como la disputa sin venganza por los privilegios coloniales capitalistas y patriarcales en la medida que esos movimientos sigan con eso en la medida en que sigamos con eso y en la posibilidad real y material de llevar a cabo estas disputas es que radica la condena por anticipado que el lawfare les y nos depara aplausos